e y si chavales hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal de dragon ball leyes chicos el día de hoy acaba de salir en las neos este el senkai se vino ya el senkai de la vegeta blue y ya recuerden que pueden hacer el battle over battle over que digo el battleground ya pueden hacerlo aquí conseguirán todo el senkai de vegeta gratis y pues eso chicos el vídeo de hoy en el día de hoy chicos vamos a llevar a bardo en un equipo de golf y este lo estoy llevando más para porque es zombie pues resistieron racing y pues eso el vegeta blue con el vegeta blue evolution casi no me sirve me siento más como llevando a bardo como líderes blog pues eso este hoy vamos a jugar con ese equipo espero que les guste y saben que al final del vídeo pueden dejarme su like y suscribirse para más contenido sin nada más que decir chicos les dejo con los pvps chao chao la campana sea Es hora de dar un endo con todo esto. Voy a destruirlo. Ahí. Eat this. Don't get too cocky. You asked for it. Take this. I'm going to destroy you. I'm going to destroy you. You like that? Take that! You like that? ¡Suck! ¡Suck! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!